Es un poco comentarles qué aportó INTA al sector durante este tiempo en función de lo que han sido las políticas públicas, a nivel de lo que fue capacitación, los aportes técnicos y en el desarrollo y validación de nuevas tecnologías. Y básicamente empezar en lo que es el sistema productivo normal de Argentina, donde todos los investigadores, productores, técnicos aprendimos a producir con la escasez de agua y nos hemos movido en un tridente ahí entre años secos, como es el actual, años medios y años buenos. Y un poco la propuesta de ver las tecnologías riego, que esto nos permite tranquilamente estar del lado izquierdo de la pantalla y estar en una situación donde el clima pasa a ser una situación aleatoria y sobre todo lo que es darle seguridad al sistema. En qué, sobre los temas, vamos a ver políticas públicas y consorcios. En este caso, el objetivo fue aportar información para la generación de políticas públicas a través de qué? De un diagnóstico de la situación actual de ese momento y una prospectiva de lo que debería ser el crecimiento del desarrollo de la tecnología. ¿Y cuáles son los antecedentes? Había una ley del año 81 para la formación de consorcios de riego, pero de aguas superficiales, canaleros principalmente. Junto a muchos productores que incluso están acá sentados, hemos trabajado en la formación de la asociación, primero que fue la asociación de regantes de la provincia de Córdoba, con mucha información para poder generar los cambios legislativos. En el 2013 se modificó la ley original y amplía la posibilidad a que ingresen dentro de los consorcios los usuarios de aguas subterráneas. Y de hecho, luego fue en el 2003 la formación de la junta promotora, hasta que sobre 2003-2004 se terminan definiendo los primeros consorcios de aguas subterráneas. Y en el caso de Córdoba, uno es detrás de la sierra y el otro de la zona de llano. En ese momento se fijaron objetivos, que era como fin principal la administración y control de los volúmenes por cada usuario y colaborar con el control de calidad. Y a su vez, en base a distintos acuerdos con las instituciones, promover una tecnología mediante un uso racional y sustentable de los recursos involucrados. Ya van a ver que a lo largo de la presentación, y como es el lema de la reunión, uso eficiente del agua para riego, el tema sustentabilidad es el eje donde el INTA le ha puesto principal foco. Y entre esas acciones que hacía el INTA, y por ahí que puede servir, por ejemplo, para otras provincias, bueno, acciones en la cuestión legislativa para poder modificar leyes, organizativa para la formación de consorcios y la idea es que se sigan formando nuevos consorcios para áreas más específicas, el asesoramiento para la formación o la evaluación de diferentes proyectos. La otra, como les decía, era un inventario, ¿no? Era caracterizar el crecimiento del área y el riego, ya que ha sido y sigue siendo principalmente por inversión privada. Entonces, todos esos privados actúan de forma individual y, bueno, lidera conocer cómo crecían, a través de una encuesta de rega antes que fuimos haciendo desde el año 98. En ese diagnóstico, una, como les decía, para saber dónde estamos y a dónde vamos, fue estimar el crecimiento del área y el riego a través de una encuesta. Esa encuesta era ir campo por campo de productor, donde se lo entrevistaba, se le hacía preguntas, se tomaba muestra de suelo, de agua, y toda la información que hacía el sistema de riego, profundidad, perforación, caudal, etc. Con toda esa información, después se le devolvió al productor un informe y se armaba la base de datos que nos permitió generar información que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y, sobre todo, poder empezar a hacer los mapas con GIL para ir teniendo incluso la modificación de esto a lo largo del tiempo. Como la provincia es grande y la concentración del riego no es tal, nos apoyamos mucho a través de las imágenes satelitales, donde los círculos de riego se notaban muy fácilmente, y a partir de esa identificación íbamos a hacer los reconocimientos a los distintos campos. Y así fue que podemos ir estableciendo el crecimiento del área regada a lo largo del tiempo, incluso identificando por períodos distintos colores, y partimos de la situación original, de unas 4.000 hectáreas que había en el año 1984, a más de 185.000 hectáreas que se están regando en la actualidad. Y de esas, también podemos decir que el promedio de superficie por círculo de riego es de 75 hectáreas, con círculo de 30 y otros proyectos de 300 hectáreas. Por supuesto, cada uno de estos datos implica cuestiones muy importantes en lo que es el manejo de los tamaños de los equipos. Y a su vez, también nos permitió corroborar que esa perspectiva que hacíamos de cómo iba a pasar, se fue cumpliendo porque, perdón, esta imagen de distribución que tiene en el mapa a la derecha, de todos los puntitos azules que son los riegos, en el 98 habíamos establecido con la gente del grupo de suelo de la provincia de Córdoba, cuál podría ser el área regable donde se combinaban suelos de calidad con perforaciones de calidad, y prácticamente se repite. Por lo tanto, esa mirada hacia el futuro con información genera muy buenos datos. El segundo objetivo es capacitación. O sea, nos planteamos que toda la información que generamos hay que transferirla, de todo tipo. Y como ejemplo, está el grafiquito, esto cuanto más sepas, podrás tomar mejores decisiones. A veces vamos por el camino más largo justamente por desconocimientos. Y también eso es un repaso rápido. Empezamos en el 95, Edgar, que preguntaba, el 8 de septiembre, en la primera jornada de riego, para mostrar la no experiencia, porque todavía no habíamos implantado el equipo, pero bueno, buscamos a referentes nacionales y provinciales para hablar de todo, perforaciones, riego, y así empezamos con cursos de taller para profesionales, cursos a distancia, jornadas a campo, que incluían además de lo que es riego, agricultura de precisión. Empezamos con las reuniones internacionales, hasta llegar hoy. Y entre eso, con Eduardo Martelotti y el grupo, armamos el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos que hay que considerar para darle sostenibilidad al sistema, y estaban basados en los principios básicos, ¿no? Calidad del agua, calidad del suelo, manejo sustentable. El aprovechamiento máximo del agua de lluvia. Todos los sistemas presurizados generalmente tienen un costo energético, entonces no tiene sentido estar gastando energía si podemos maximizar el agua de lluvia. Bueno, fertilizar solo lo necesario, y ahora, en ese momento más o menos, venimos de una gira de Estados Unidos, donde están ya con problemas de contaminación con nutrientes en Napa. No adaptar el proyecto al equipo. El equipo tiene que estar en función de lo que dan las condiciones del campo, y no en lo que geométricamente representa un círculo dentro de un cuadrado. Analizar bien los costos, lo importante es la rentabilidad total del sistema. Más de sostenibilidad, no poner en riesgo los recursos naturales. Y la última, quizá la más interesante, no riega el que quiere, sino el que puede, ¿no? Y el que puede es porque pudo cumplir con varias de esas premisas. A nivel de aportes tecnológicos, también está dividido en varios aspectos. El número uno era contribuir a la sostenibilidad de los sistemas, mediante la generación de información local sobre la calidad de agua y el impacto en el suelo. Parte del decálogo, calidad-cantidad y suelo en condiciones. A partir de eso, como les comentaba, en la encuesta esa que se hizo, tomábamos muestra de suelo en riego y secano, y una muestra de calidad de agua. Y qué es lo que analizamos, bueno, aquellos indicadores que presentaran datos de degradación de suelo, como puede ser la salinización, la sodificación, o la degradación de agua por abatimientos de acuíferos, ¿no? Y a su vez, en términos generales y en el largo plazo, la evaluación del impacto económico y ecológico a nivel local y regional. Bueno, a partir de eso, en esa encuesta, con ese relevamiento a todos los puntitos azules, lo que le damos mucho interés al dato era la última fila que dice riego, los milímetros aplicados, que esos milímetros aplicados con la calidad de agua se asociaban al tipo de suelo, y como teníamos datos de riego y secano, hacíamos las modificaciones que generaba la aplicación del riego en el suelo. A partir de eso, el primer mapita del lado izquierdo de ustedes, generamos el primer mapa de impacto de la calidad de agua, en este caso, sales totales, para ese territorio, donde ya podíamos distinguir algunos valores que era para llamar la atención. Y después, la provincia ya encaró un proyecto mucho más grande, donde, junto con San Luis, y que tenga conocimiento de alguna otra provincia, son las únicas provincias que tienen un relevamiento de los acuíferos a nivel provincial, lo cual da una excelente información para el desarrollo de futuros proyectos, sobre todo en lo que es la calidad de esas aguas, y lo que es la cantidad de disposición en los mismos. Por supuesto, ahora, como es un pantallazo, pero esa información está. Y eso nos permitió sacar un gran dato, ¿no? La mayoría de los laboratorios que generan análisis de calidad de agua para riego, están usando las tablas internacionales de FAO, de Riverside, que son hechas para sistemas de menor régimen de lluvia o con distintos suelos. Y con toda esa información que sacamos, incluso muchos productores ya tenían más de 25 años de riego, podemos, y con mucha tranquilidad, decir que esta es la tabla de calidad de agua que se adapta a la provincia de Córdoba, a gran parte, a la mayoría de la provincia, ¿no? Donde en alguna medida, en función a estos suelos que tenemos y a los regímenes de precipitación que tenemos, es un poco más permisiva que las internacionales, que eran muy restrictivas en cuanto a calidad. Y lo que vimos, como también aporte, es que los suelos con estos aportes de sales, que todas las perforaciones tienen sales, llegan a un nuevo equilibrio distinto, más alto, pero que no impactan en la productividad de los mismos, ¿no? Por supuesto, todas las que están en riesgo alto, ya sea de sodificación o de salinización, son perforaciones o aguas que no deberían usarse, y que de hecho, como teníamos esa información, son empresas de riego que ya no están regando más, campos que no están regando más. El otro aporte en lo que es técnica, fue generar información sobre la toma de decisión del momento y cantidad de milímetros a aplicar con riego, o lo que llamamos balance hídrico. Y siempre decimos que regar no es tirar agua, sino es tener un sistema que, donde uno repone el agua en el suelo, para que después la planta pueda producir sin limitantes. ¿De dónde impacta el interés por el riego? Acá son tres mapas, pero voy al resumen, era precipitaciones por un lado, demanda y apotranspiración, y este es el resumen entre demanda y apotranspiración, que es el déficit. Y salvo la zona mesopotámica, que está con un balance positivo, el resto del país, y bueno, la zona roja peor todavía, siempre está con déficit hídrico, y la zona pampeana, que está casi en un equilibrio, lo que suele pasar es que en algún momento del periodo del cultivo, está con déficit. Entonces, el riego genera esa respuesta, a cubrir esa demanda, para poder aprovechar el potencial de la zona, del territorio. Entonces, trabajamos mucho en esto, es decir, regar no es tirar agua, sino que es aportar agua a un sistema, para que la planta pueda extraerla del suelo, en su máxima potencial. Para lo cual, habría que aprender cuándo regar, y cuánto regar. Para eso fuimos desarrollando, desde la tabla más simple, como un Excel, que se llama la planilla de balance hídrico, después colegas de Oliveros, hicieron el VAICU, después hay programas nacionales, como el internacional, el ACUPROP, y hoy hay algunos sistemas, que usan información satelital, para definir momentos de riego. Pero digamos, hay herramientas, para que el riego no sea a ojímetro, sino que sea en función a datos. Como mensaje, que la sostenibilidad de la agricultura, bajo riego, se apoya en pilares, de un correcto manejo del agua, y un uso eficiente del agua. Y esto se obtiene, gestionando un adecuado balance hídrico. Llevando un balance hídrico, lo que nos aseguramos, es que ni estamos tirando agua de más, ni de menos, y que el cultivo, estar en su mejor condición. El otro aporte técnico, y relacionado a la sostenibilidad, es algunas mediciones, de indicadores, de sostenibilidad del suelo, básicamente el balance de carbono. Todos sabemos que el monocultivo de soja, no tiene balance positivo, sin embargo, la secuencia de trigo soja, de segunda, más de primera, sí. Y bueno, solo como resumen, de un ganta ajo, que era la mineralización del rastrojo, más mineralización de la materia orgánica, en esa secuencia, comparando riego y secano, que son los cuadraditos rojos, en contraparte, los aportes, las entradas, a través de los residuos, que dejan en el suelo, bueno, la rotación en secano, tiene, por suerte, un balance positivo, para lo que es el balance de carbono, pero ajo riego, tiene un incremento, de prácticamente, un 60, por más de un 60%, de, a favor, a través de la generación, por supuesto, de mayores, residuos, ¿no? Entonces, también, a nivel de sostenibilidad, estamos, de alguna manera, fijando mayor cantidad de carbono, ya que aseguramos, una mejor productividad, de los cultivos. El otro, aporte, que hacíamos, a nivel técnico, es, evaluar el comportamiento, agronómico, de los cultivos, regados, y lo podemos tomar, como ya un ensayo, de larga duración, porque fue un proceso, que inició, en 1996, de manera, ininterrumpida, o sea, que ya llevamos, 26 años, bajo río. Y simplemente, hay todo, bagaje de información, atrás de esto, es mostrarle resultados productivos, soja de primera, soja de segunda, en riego, secano, que son las barras, donde, representan, el rendimiento promedio, de esos 25 años, 4000 kilos, la soja de primera, 3000 la de segunda, y 3000, la de primera, en secano, y los puntitos verdes, representan, a nivel de lote, no de, dato de monitor, sino la cosecha, del lote total, rendimientos máximos, en alguna etapa del ciclo, 5000 y pico, nos llegó a ver de acá, y cuando hay agua, de lluvia, en el secano, también se comporta muy bien, por eso, está también, bastante elevado. Lo importante de esto, de este periodo, de 25 años, es que, en promedio, tenemos, para la soja de primera, un incremento, de la productividad, del sojo, del cultivo, de un 41%, para la soja de primera, y segunda, siempre sobre trigo, la de segunda, de un 31%. En el caso del trigo, el trigo, en esta región, se hace, principalmente, con el agua almacenada, en el otoño, mayo, junio, julio, prácticamente no llueve, debería haber empezado a llover, en agosto, que tampoco llueve, o lluvio, septiembre, tampoco llovió, pero bueno, ahí empiezan las lluvias, y eso hace, que nosotros, el trigo, reguemos unos 200, 250 milímetros, y eso genera, también, este importante, este, incremento, de los rendimientos, del trigo, ya sea, sobre soja, o sobre maíz, estamos hablando, de rendimientos, promedio, 25 años, de 5200 kilos, para, trigo sobre soja, y sobre maíz, de 4500, pero, duplica, las producciones, de secano, ¿no? Incluso, a veces, con este aporte, importante de agua, ante los eventos, de menor valor, del precio, del trigo, siempre, nunca se perdió plata, por regar, apuntando a rendimientos, potenciales, ¿no? Y en los últimos años, pues esos son los puntitos, verdes, perdón, hemos llegado a rendimientos, de cerca, de los 7000 kilos, y ahí, entendemos que, además del manejo, también hay un fuerte impacto, de lo que es la genética, ¿no? El otro cultivo que regamos, maíz de primera, 121 quintales promedio, a los 25 años, contra casi 80 en el secano, y sobre trigo, de nuevo, 95 quintales, bajo riego, 60 a los secanos, un incremento del 50%, y con pico de rendimiento, de arriba de 150. Y en el caso particular del maíz, donde la genética, se expresa fuertemente, también hice una división, de lo que fue la producción, dividida cada 5 años, y las barras azules riego, el azul, el celeste secano, lo que se puede ver, es que, con un manejo, bastante similar, si bien hay ajuste, en densidad, fecha de siembra, hay un impacto, de lo que es genética, en el crecimiento, de los rendimientos, y bueno, en los últimos 5 años, estamos hablando, de casi 140 quintales, de rendimiento. Lo que es desarrollo, de tecnologías, el objetivo, principalmente, si bien nosotros, electrónicamente, no hemos desarrollado, hemos validado, muchas tecnologías, vinculadas a lo que fue, la agricultura de precisión, en los inicios, a los sistemas, de riego presurizado, tanto pivot, como goteo enterrado, a los monitores, o sensores de humedad del suelo, o lo que fue, programación de riego, y ahora, riego de precisión. Entonces, bueno, desde ese inicio, en los 90, con los primeros mapas, de rendimiento, cuando se trajeron, las primeras máquinas, y monitores, para ser evaluados, y validados, la tecnología, del goteo enterrado, en el 2012, en una reunión, como esta, firmamos, el primer convenio, con las empresas, para evaluar, si el goteo enterrado, se adaptaba, a los sistemas extensivos, de cultivo extensivo, precisamente, y hoy, bueno, son parte de las charlas, que vamos a tener, de los módulos, vamos a ver, que el resultado, por suerte, ha sido muy positivo, parte de la recorrida, campo, va a ser, conocer, este sistema, de innovación productiva, sustentable, con riego mecanizado, que implica, que, energías renovables, hay, participamos, vamos también, a estudios nacionales, que el crecimiento, del área y el riego, uno de los frenos, es la disponibilidad de energía, por lo tanto, es más fácil, trabajar, sobre energías renovables, que esperar, obras gigantes, de infraestructura, para poner, disponer de energía, en los campos, de sistemas, de mecanizados, de alta velocidad, la tecnología, Hammemberg, que no se está, Santiago, por acá, pero bueno, ya les vamos a contar, rápidamente, qué es, y después en el campo, mejor, una propuesta, de producciones alternativas, con valor agregado, o sea, salir de los commodities, para entrar, en otros sistemas productivos, que, con valor agregado, y si empiezan, a sumarse, a ese sistema, 5, 10 mil, 15 mil hectáreas, sigue haciendo negocio, para todos, y que no genere, que el que entre, con la hectárea siguiente, nos fundamos todos, esa propuesta, que está instalada, la vamos a ver, el viernes acá, bueno, el pivot, que funciona, a doble velocidad, que los sistemas, tradicionales, el sistema, o la barra multitarea, Hammemberg, que es un sistema, de aplicación, distribución, y pulverización, de fitosanitarios, a la vez, permite, esa barra, portar, sensores, y monitoreo, para poder incorporar, después, futuras aplicaciones, diferentes, diferentes insumos, ¿no? Y a su vez, permite, aplicar fertilizantes, insumos, en base a respuestas, roca, con esos sensores, o sea, podemos pasar, con el sensor, aprovechando, la velocidad del equipo, sensamos, lo que queremos ver, índice verde, o algún insecto, y en la próxima aplicación, con el mismo equipo, vamos haciendo, una fertilización, diferenciada, o una aplicación, específica, a una maleza, o un insecto, y lo otro, que incorporamos, y que también, es parte del sistema, el riego de precisión, o riego variable, que es, que el equipo, a medida que va, geoposicionando, o sea, en el lote, va, a través de una, prescripción, va cambiando, la lámina de riego, que va aplicando, eso nos permite, en función, por ejemplo, un mapa de rendimiento, establecer, mapas de ambiente, y después, armar la prescripción, de riego, de manera que, en la zona más potencial, podemos aplicar más agua, y en la zona, donde no necesitamos, agregar agua, se reduzca, a valores menores, o zona más arenosa, aplicar más. Y en cuanto a validación de sensores, por supuesto, de humedad, puse como dibujos, porque hemos trabajado con todas las empresas, buscando, la eficientización, instalación y demás, sensores para ver, definir, perdón, las fertilizaciones, en respuesta, a lo que la hoja nos indica, como el sensor SPAD, y los mismos sensores, en drones, y bueno, me tocó presentar a mí esto, pero en realidad, hay y hubo un gran equipo, de trabajo, atrás de esto, desde, el amigo Pedro Sala, que lamentablemente falleció, Eduardo Martellato, que está acá, Edgar Lobera, que está acá, bueno, yo, Gilbergia, Bocardo, Ignacio Severina, Federico Aymar, Vicondo, Carolina Álvarez, Digo, Pons, Gusto, y después, todos los colaboradores, tanto administrativos, como de campo, que realmente, para hacer toda la actividad que hicimos, sino, que no era con el apoyo de ellos, iba a ser imposible. Así que bueno, con esta, última filmina, les agradezco la presencia, y bienvenidos a, a la séptima reunión internacional.